Aquí en Frades, un municipio con 2.300 habitantes, hay 100 explotaciones ganaderas. El Ayuntamiento ha restringido el uso del agua para garantizar el suministro a granjas como esta, que pueden llegar a consumir más de 15.000 litros diarios en verano. Una medida que se extiende a otras localidades de Galicia en plena ola de calor. Tiramos de nuestros manantiales para que el agua municipal no se agote. Deberíamos concienciarnos de que el agua escasea, es un bien natural, pero que escasea a nivel mundial. ¡A la parque!